KPMG en Imagen Son las 7.41 en el tiempo del centro, ya estamos de vuelta en la primera emisión. Vamos a hablar hoy en nuestra sección KPMG del dictamen fiscal, que es un documento que da interpretación a los estados financieros del contribuyente a efecto de dar cumplimiento a las disposiciones fiscales que se encuentran obligadas por ley. Para ponerlo en perspectiva, el dictamen fiscal es realizado con base en una auditoría, al igual que en un dictamen general. La diferencia es que dicho dictamen se encuentra enfocado en las obligaciones fiscales del contribuyente. De esto platicaremos hoy con Fernando Lespron, socio de Impuestos Corporativos de KPMG en México. Fernando, bienvenido al programa. Buen día. Buenos días, Pascal. Un gusto estar con ustedes el día de hoy. Le doy a su audiencia. Gracias. Cuéntanos, ¿qué cambios y aspectos relevantes se tienen que contemplar en cuanto al dictamen fiscal para este 2022? Claro, mira, tenemos un dictamen fiscal a partir de la reforma del 2022, un dictamen fiscal obligatorio. Esto es para aquellos contribuyentes con ingresos mayores a 1.650 millones o a aquellos contribuyentes que cotizan, que tengan acciones entre el gran público inversionista en una bolsa de valores. Y esto hace que tengamos mayor cantidad de personas morales obligadas a encaminarse. ¿Y qué contribuyentes, para ser muy precisos, están obligados a dictaminar y cómo se debe preparar este documento? De entrada, aquellos contribuyentes que tengan ingresos mayores a 1.650 millones, 490.600 pesos, ¿sí? Para decir más, en contexto, ingresos acumulables puede ser desde tus ventas, ganancia cambiaria, intereses, alguna venta de activo. O sea, abarca varios conceptos, no solo el concepto de ventas que tenemos. Así como aquellos contribuyentes que tengan colocadas acciones dentro del gran público inversionista, en bolsa de valores y aquellos, no están obligados, pero aquellos que opten por dictaminarse de acuerdo a lo que marca el Código Fiscal de la Federación. Entonces, básicamente lo que lo determina es el nivel de ingresos. Básicamente, sí. ¿Y cuál es el plazo, Fernando? ¿Cuál es el plazo para presentar el dictamen fiscal? ¿Y cuáles son algunas de las sanciones en caso de presentarlo fuera de ese plazo? Mira, el plazo se recorre, y eso es un punto muy importante, se recorre al 15 de mayo. Anteriormente, teníamos hasta el 15 de julio para presentar el dictamen y luego se daban prórrogas para lo mismo. Este año no pasó. La fecha, el 15 de julio, pues para 2023 el dictamen se tiene que presentar a más tarde del 15 de mayo, son dos meses muy bien los que se están acortando. Las sanciones pueden llegar de 3.490 pesos a 134.890 pesos, así como la posible restricción o la cancelación de los sellos que son los aplicados para los sellos digitales del contribuyente, que esto implica que no puede facturar, no puede emitir nóminas, y esto pues pone saqueo en el proceso operacional. Ya, bueno, entonces hay que cumplirlo antes del 15 de mayo. Antes del 15 de mayo. Y hay un punto muy relevante, Tascán. La obligación del examinador cambió hacia el dictamen fiscal. Ahora tiene la obligación de informar el incendimiento de disposiciones fiscales y aduaneras, que antes no teníamos el tema aduanero, se liberaba al auditor de informar. Ahora tiene que informar en temas aduaneros, así como la comisión de un delito fiscal, que esto está en 19 para el dictaminador. Esto se tiene que informar 30 días después de elaborar el dictamen, de presentar el dictamen fiscal. ¿Qué te lleva con esto? Pues la permisión, si no reporta el auditor en incendientes disposiciones fiscales aduaneras o la comisión de un delito fiscal, se le considera como encubrimiento con una parte que puede perder su licencia, su registro para efectos de caminar, tiene que ser consolidada con prisión de tres meses a seis años. Bueno, pues muy importante tomar en cuenta todas estas cosas. Para obtener más información al respecto sobre el dictamen fiscal, ¿dónde los podemos encontrar, Fernando? Los invitamos a visitar nuestra página en kpmg.com.mx o escribirnos a asesoría o a kpmg.com.mx También pueden encontrarnos en LinkedIn, Twitter o Facebook como KPMG en México. Pues, Fernando, te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy en el programa. Hasta el gusto. Un saludo. Muchas gracias. Gracias, gracias a Fernando Lespron, socio de impuestos corporativos de KPMG en México. Solo.